Y ahora pasamos con el locutor más querido por el pueblo y las viejitas Alfredo Viloso Malamayo La estación oficial del Queja, el Queja Electronics Fest Pendiente hoy para más detalles Soy Alfredo Viloso Malamañoso Viloso por parte de padre, Malamañoso por parte de madre Vamos rápidamente hoy a la primera llamada aquí en... Gracias Golo, buenos días Hola, ¿qué tal es Ricky Martin? Ah, hola Ricky, hoy estás pompeadito hoy ¿Cómo no hay cosita, no? Te preparo para nuevo para el Kef Tú sabes que iba, voy a meterle mucho al agua, al agua Qué bueno Ricky, de verdad A la agüita, a la agüita con la menta, con la menta bendita ¿Cómo es eso, cómo es eso Ricky? Ya tú sabes, activadera, papá, la que hay para el Kef Voy para allá bien loco Qué bueno, este evento... Hoy con papuchos, hoy con papuchos, vamos, vamos vestidos de... Vamos vestidos de... como de cuero Ah, de cuero, de cuero, de cuero Sí, de cuero con colores brillantes neón Qué palo, qué palo Vamos para allá para el Kef, eso va a estar espectacular el Kef Queja Electronics Fest Soy Ricky Martin y te invito Boricua, antesita Oye Ricky, ya que estás vacacionando en Puerto Rico, este... Eh, hay otra... hay... ¿Vas a hacer alguna otra o compromiso artístico pronto o algo así? Bueno, voy a estar haciendo una peliculita Voy a ser boxeador Voy a ser boxeador, voy a ser boxeador, hay una peliculita Porque yo tengo un aspecto boxeador Bien brutal Que tú me ves en la calle y tú dices Si tú no fueras que intentes, tú serías boxeadorcito Qué bueno Ricky, no sabía que iba a hacer una pelicula Sí, se le iba a dar un rapero, pero me... ahora me la va a dar a mí Porque es que el rapero parece una... parece una nevera Whirlpool Que de los muslos gordos Para acá Ricky, que marquere va a gastar contigo Incluso ese rapero que se le iba a dar la pelicula Tiene la manchita de esa negra que... 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 De los muslos cuando le rozan Ahhhh Oye, Ricky, ¿quienes más para actuar en esta película? Bueno, voy a estar, eh... voy a invitar a Cotto, ¿verdad? Para que salga en la peliculita Ah, Cotto Claro, Miguel Cotto, a Juan Ba Ah, también Y a Yatito Que bueno Yatito, para que ya tú sabes Para que... para que... para que me den macetazo ahí, ¿verdad? en la película hola hola te habla tu amigo Omar Matos mi trabajo requiere credibilidad y responsabilidad por eso se me queda recoger machos por ahí prueba macho trap a 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 ave maria llore llore ay 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 a 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 ¿Quién nos habla? La morsa. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué? Yo no valgo nada. No, 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 no. Los viernes son para alegrarse. Te cuento. Dígame, dígame. Mira, me fui a recortar en el salón de Magali. Y me hizo el estilo de recorte de la vieja Cacho. De buchita, de buchita. Yo le dije, Magali, dame un recorte de bucha. Y me enseñó la foto de la vieja Cacho en el periódico. Y yo dije, ese mismo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo van los ejercicios? ¿Cómo va la dieta? En rutina, como siempre. ¿En cuántas repeticiones está ahora mismo? Estoy en una repetición de cogerlo suave. Lleva un año ya en una repetición todavía más. Sí, en una repetición. ¿Y la dieta? Ay, ay. Ahora estoy en una dieta de mofongo relleno con M.Y.M. Guau, no sabía que hacían mofongo relleno con M.Y.M. Sí, y por la tarde, mofongo de yuca. Ajá. Relleno con el níquel. Guau, ¿es una dieta solamente de mofongo? Sí. ¿Y qué desayunas, qué desayunas? Por la mañana, mancú. Ay, que es como mofongo, más o menos. Qué bueno. Sí, mancú. ¿Alterado? Con Twix. Así. El crochet, el crochet, el crochet. Vamos a la próxima llamada. Buenos días. Volvemos a lo mismo. Ah, pero... Que mucha gente loca te llama, ¿eh? Óyeme, el único cuervo es Ricky. Qué bueno, pelo, ¿cómo está todo? Todo bien listo y preparado aquí, ya tú sabes, en Radio Queja. Como siempre, volvemos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Ambiente. Vamos a los eventos del fin de semana aquí en Radio Queja. Vamos a las actividades. Mira, tenemos la primera feria de manualidades dedicada a Omar Matos en Humacao. No sé si la puede perder. Espectacular. Los esperamos. Ambiente. Bueno, el Club de Leones Yagosos de Mayagüez presentan... El Día Nacional de la Panza. ¿Quiénes van a estar allá? ¿Quiénes van a estar allá? Óyeme, al yo estar animando... Mira, Luisito Vigoro. Luisito Vigoro. El Chuchin. Va a estar dándose las vueltas por allá. Y, obviamente... ¿Quién no podía faltar, eh? El más fanzón de estos. ¿Cuál? El... Te cogí, te cogí. Chiste nuevo, chiste nuevo. Vamos al otro. Vamos al otro contra. Vamos a ver. Vamos, hombre. ¿Quiénes todos los controles hoy? Está Golo. ¿Golo? Está mirando el televisor. No, no, yo sé lo que está pasando con Golo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Golo, te voy a decir una cosa. Ya me lo dijo el locutor que llega antes... Que está antes que tú. ¿Qué pasó? Armando. Me lo dijo Armando. Armando me dijo que tú te contrastes una computadora Acer. Y que te pasas metido en el Facebook. Necesito... Y en el Twitter. Y me dijo hasta el Twitter tuyo. Tú tienes Twitter, ¿verdad? ¿Cuál es el Twitter? Official Golo. Official Golo, ¿verdad? Bueno, yo no... Me lo dijo. Me lo dijo. Pues deja eso. Concéntrate en el trabajo, muchacho de Dios. Él y yo tenemos nuestra diferencia, Felo. Pero nunca lo he visto jugando Twitter en el control. Mira, Alfredo. Alfredo, Alfredo. Después yo te explico lo que yo estoy hablando con Rafael. ¿Ok? Ok. Rafael Cruz. Perdona que te haga esto en el aire. Está pa' chotada, ¿no? No, la vergüenza. Pero es que se nota en el aire la desconcentración. Jefe, jefe. Vamos a darle eso después. Se nota en el aire. Necesito que usted me concentre. ¿Ok? Tírame el jinguesito. Bueno. Bueno. Volvemos a la normalidad. El Festival del Ombligo Apectoso de Juanadía. No se lo pierde. Estaremos repartiendo premios para la gente que llegue con más pelusas en el ombligo. Y también la gente que tenga, ¿verdad? Las grietas rellenas de tierra. No se lo puede perder. Vamos al otro. Se acerca el majestuoso festival del cuerito pelú de Guadalate. Óyeme. Ah, volvió, volvió. Nada como comerse un cuerito con pelo rosita en el lechón. A las primeras 300 personas se le regalarán una good news. Eso es así, para que usted pueda afeitar su cuero allí mismo. Así que no se lo puede perder. Los esperamos en Guadalate este fin de semana. Recuerden que todos los cueros que sobren, que no se vendan, no se van a freír. Y van a ser utilizados en panderetas y bongos. Eso es así. Y, óyeme, tendremos allí de Gran Mariscal a Maripili presentando su giant de puz. Se acerca el festival del aposo y labioso de Guaidabo. ¡Ave María, que vuelve! Eso es así. Allí va a estar Julio César Sanabria. Julian Hill viene de Miami. Viene Fonsi, viene Fonsi. Viene Fonsi, viene Michael Stewart. Recordando viejos tiempos, sé que ahora está recogido. Sí, está recogido. Y el Bebo Adame. No se lo puede perder. Y la Escuela Superior Johnny Ventura de Barrio Obrero invita a su tradicional verbena en los predios de la parroquia a Nuestra Señora Giselle. Así que no se lo puede perder. Y antes de irme, Rafael, no me corten. Se acerca Puerto Rico. Guau, pero cambiaste la voz ahí como la nena del exorcista. Si lo entiendes, presenta el mágico, el extrasensorial. ¿Quién es? ¿Quién es? DJ Esqueleto, tú te pones y yo te lo respeto. DJ Abayarte, que te lo raja y te dejarte. DJ Padilla, que mixea con la morcilla. DJ Peluca, el que te siembra la yuca. DJ Malango, pa' que lo agarres con el mango. Y DJ Sucio, el que las mezcla con el prepucio. La mano arriba, el mío pieza, el de pelote, sonando oscuro. Si no tienes la hora, me de le con pepa. Que a la competencia le comemos el guapa. La mano arriba, el mío pieza, el de pelote. Sonando oscuro, si no tienes la hora. Me de le con pepa. Que a la competencia le comemos el guapa.